Muy buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas una vez más a estos lives de Historia del Arte aquí en el canal de YouTube del Museo para la Identidad Nacional. Como lo voy a presentar, mi nombre es Ariel Martínez, soy historiador y creador de contenidos para la institución y que nos acompaña en estos diferentes espacios digitales. Como saben, cada 15 días realizamos esto es Live Historia del Arte para poder hablar un poco sobre historia, conmemorar alguna fecha importante, algo interesante. En el caso de Live del día de hoy, vamos a estar conmemorando la muerte, en este caso, de la artista francesa Louise Avema. Louise Avema, pues, tal vez no le sonará mucho, pero de hecho es parte del círculo impresionista francés, es uno de sus representantes que tuvo muchísimo éxito en el Salón de París y su obra en general, sus retratos, su trabajo, tuvo un impacto bastante fuerte en la cultura visual francesa, sobre todo en lo que se refiere a la moda femenina, para ser más específico. Aparte es una artista muy interesante, ya que ella, pues, será lesbiana, formaba parte de la diversidad sexual, y si bien se encuentra más o menos invisibilizada en la historia del arte, pues, ocupa un lugar, pues, importante dentro de la misma, y por eso vamos a repasar un poquito de su obra. Así que si quieren saber más sobre Louise Avema, pues, quédense acá. Entonces, bueno, también, si tienen comentarios, si tienen preguntitas, las pueden dejar, y yo con todo el gusto del mundo se lo podría responder. Así que, bueno, aprovechemos esto ahorita que tenemos, y vamos a comenzar. Como siempre, pues, empezamos con un poquito de la biografía del artista, para que podamos, pues, entender un poco de su trasfondo. En el caso de Louise Avema, que fue nacida en Etamp, el 30 de octubre de 1853, en el seno de una familia caudalada, de amantes del arte, que le introdujeron en los círculos artísticos de la época. Es decir, que ella tuvo la fortuna de nacer en una familia que desde el primer momento le apoyó con, pues, el hecho de querer ser artista. En aquel momento, pues, las mujeres no formaban parte directa de estos círculos, hay muchos casos que hemos visto en estos lives. Parte de eso, pues, Avema, empezó a pintar a una temprana edad, y estudió con personas notables de la época que le introdujeron al estilo del impresionismo. Ella recibió un reconocimiento por su trabajo a sus 23 años, cuando pintó un retrato de Sarah Bernhardt, quien fuese, pues, su novia, su pareja, cuya mantuvo una relación sentimental prácticamente toda su vida. Aparte de eso, Avema se especializó en la pintura al óleo, o con acuarelas y muchas de sus obras, pues, muestran la influencia de los pintores chinos y japoneses. Eso lo vamos a ver en alguna de sus piezas. Así como también de los maestros contemporáneos a ella, como Edward Manet. Aparte de eso, tuvo una afición enorme hacia las flores, igual que él, y eso se puede ver también en muchos de sus retratos y representaciones femeninas. Aparte de eso, Avema no solo fue conocida como pintora, sino también como artista gráfica y escultora, y una consumadora diseñadora, así como una escritora que hizo contribuciones regulares a las revistas de la Gaceta de las Artes, el Arte y el Arte y la Moda. Lastimosamente, ella muere en París el 10 de julio de 1927. Entonces, por ello, el día de hoy estamos, pues, conmemorando su muerte y celebrando su vida al realizar, pues, esta colección de obras que ella realizó a lo largo de su vida. Entonces, bueno, vamos a ver la primera. En el caso de la primer pieza, pues, en esta fiesta de croquet, en la hora de 1872, fue una parte de una colección privada, como la gran mayoría de sus obras. Usualmente, las mujeres del círculo de la pintura y del arte francés en esta época, pues, no participaban directamente del círculo per se, pero sí, si bien están relegadas a su vida familiar, a sus hogares, muchas veces, ellas tienen una perspectiva diferente de la sociedad misma, una perspectiva desde la feminidad. En este caso y del contexto social en el que nace Abema, pues, se ha retratado muchas escenas, muchas escenas como esta, que nos muestran, pues, las actividades de las familias, pues, con dinero de la Francia de finales del siglo XIX. En este caso, estamos mirando un paisaje marino muy hermoso, donde también miramos, pues, a un grupo de personas disfrutando, pues, una fiesta de croquet, como lo dice el título. La pieza es de 1872 y nos muestra, creo que de manera muy clara, la realidad de Francia en ese momento, la realidad misma en la que el artista fue nacida, y también un poco como de las modas que formaban parte de la sociedad y que impactaban grandemente el trabajo de Luisa Adema, no sólo como pintora, sino como diseñadora. También vamos a notar una característica muy interesante, y es que si bien, obviamente, la manera en la que se vestían las mujeres en esta época era muy, pues, pues, muy cubierta, con muchas capas, Luisa Adema, de alguna manera, logra darle mucha sensualidad a ello, que es una manera, pues, de expresar su propia sexualidad, que eso lo vamos a ver de manera más evidente en las siguientes piezas. A nivel estético, pues, la pieza de la fiesta, creo que es muy interesante, es muy linda, tiene unos contrastes muy hermosos entre los colores cálidos de la arena, que miramos, pues, reproducidos también en las nubes del cielo, versus, pues, las sombras azules que contrastan en las ropas, chaquetas y el mar mismo. Es una cosa muy interesante. Ahora, otra de las piezas en la que ella, pues, nos muestra estas realidades de las familias apoderadas de Francia, pues, encontramos esta obra que se llama El Almuerzo en la Casa Verde, 1877, que es así, forma parte de la colección del Museo de Viejas Artes de Pau en Francia. Pues, aquí, de nuevo, encontramos una escena muy específica del contexto en el que ella nace. Miramos un almuerzo bastante fino, en el cual miramos a, pues, un grupo de cuatro mujeres, acompañadas de dos hombres, que lo disfrutan. Y, de nuevo, miramos acá, creo que de manera mucho más clara, la calidad estética del trabajo de Elisabema. Simple y sencillamente, hay un naturalismo muy fuerte en la manera en la que ella plasma las figuras, tanto vegetales y ornamentales como las humanas. Y, por supuesto, un trabajo detalladísimo en las telas, que puedo mirar en el vestido de la dama de blanco, esta mano derecha, y que puedo mirar también en las cortinas y en los diferentes tipos, pues, de productos textiles que se encuentran en esta obra. Yo creo que eso es algo que ella hizo de manera muy intencionada, a manera de mostrar no solo su capacidad de diseño, sino también su capacidad de reproducir la realidad. Puedo mirar a través de obras como esta, y lo usaremos, por ejemplo, pues, no tenían nada que envidiarle a sus contemporáneos impresionistas. Y que, pues, si está dentro de la historia del arte, es por una razón. Ahora, si continuamos, ahora aquí vamos a empezar a ver algunas piezas de figuras femeninas. En este caso, esta pieza se llama Las Flores, desde 1892, fueron parte de una colección privada. Acá miramos dos de las características más fuertes del trabajo de Elisabema. De nuevo, su ficción por las flores, que las flores siempre fueron algo vital de su trabajo. Y segundo, pues, el centro de muchas de sus obras son las figuras femeninas, la mujer, para representar de nuevo su sexualidad y, de cierta manera, un empoderamiento de esa belleza femenina que estaba destinada a espacios más cerrados, un poquito más reclusos. Ella los retrata y, de cierta manera, la activera a través de las flores. Entonces, en el caso de esta pieza, miramos, pues, un hermoso jardín de fondo, donde puedo mirar, pues, ya un poquito del estilo impresionista. Mientras, miramos un naturalismo espectacular en la primera, en la parte frontal de la composición, en el primer plano. Miramos esta macetera verde, muy rica, de la cual nacen, pues, una gran cantidad de flores que se reproducen luego en la parte de abajo de la composición. Y en contraste, pues, a lo bajo de la macetera, encontramos, pues, esta figura pulcra, pura y hermosa de esta mujer, que a pesar de que está vestida, pues, aquí lleva un vestido que cubre completamente su cuerpo, a Bema, a través de las curvas y a través del detalle de las líneas, que permite darle cierta sensualidad a esta misma figura. Y si bien, pues, su obra creo que no puede ser llamada erótica de ninguna manera, creo que definitivamente ella busca mostrar la sensualidad del cuerpo femenino a través de obras como estas. Ahora, en contraste a esta obra, tenemos esta que se llama Té de la Media Tarde, forma parte de una colección privada, no tiene el dato de su creación, pero miramos otra realidad, pues, femenina, miramos que el estilo impresionista aquí empieza a cobrar mucho más peso, si bien el impresionismo, creo que estamos muy acostumbrados a ver paisajes, el impresionismo de ella y de muchas otras artistas francesas de esta época y de ese mismo estilo, pues, está dirigido al interior. Entonces, ya en el interior, pues, la luz es artificial, pero sigue siendo muy rica, muy cálida en este caso, y ella contrasta esa calidez de la luz interior con, pues, unas sombras más verdosas, un poco acuosas, y marrones, que le dan un juego. Pues, muy interesante esta obra, en parte de eso ella utiliza muy bien la luz para llevar la dirección de nuestros ojos a los puntos centrales de esta pieza, que son tanto la mujer como el hecho que está sucediendo, que es, pues, el té de la media tarde, por eso la vasil, o sea, toda la vajilla en la que se se sirve el té y se toma el té, pues, resplandece en blanco, un blanco similar al cual ella utiliza en el rostro de la modelo, que la convierte en la protagonista final de esta obra. Ahora, vamos a ver un par de dibujos donde creo que es un poco más evidente este enfoque sensual en la figura femenina. Por ejemplo, tenemos esta mujer sentada en la orilla de 1874, también de colección privada, que, bueno, nos muestra lo espectacular de uno de la composición, de la edición de la composición que tenía Adema, y dos, pues, nos muestra las diferentes técnicas que ya manejaba, en el caso de esta pieza, es un grabado, que es un grabado logrado de manera, pues, muy interesante, donde de nuevo encontramos a una mujer como protagonista de un espacio más o menos aislado y separado de otro contexto, en este caso más abierto, lleva en su mano derecha un libro, cuyas páginas, pues, detiene con uno de sus dedos, y miramos que la pose en la que está ella es una pose muy refinada, al punto en que las puntas de los pies están flotando, no tocan el suelo, lo cual le da una cierta sensación etérea y mágica a esta pieza. Ahora, en el caso de la siguiente, que es un retrato femenino, también de colección privada, pues, aquí sí podemos mirar lo exquisito del trabajo en acuarela de Luis Adema. Aquí encontramos unas líneas delicadísimas, siempre esas texturas, pues, tan ricas, tan hermosas, y esos compras están tan hermosos en las telas, que ella trabajaba, las flores siguen presentes, pero aquí sí hay como una sensualidad mucho más directa, ya que el vestido que lleva esta mujer parece estar deslizándose, está vestida y a la vez no está, hay mucha mayor sensualidad, hay como un espacio, pues, vacío, neutro, sobre todo en el pecho de la mujer, que creo que se puede haber perdido con el tiempo, puede ser algo intencional, puede ser algo de la fotografía del registro, pero creo que se puede interpretar como eso que no vemos, pero que deseamos, en este caso ella misma, pues, lo desearía desde la perspectiva de su sexualidad misma. Es una pieza, pues, de mis favoritas, muy bonita, muy interesante. Ahora, continuando, miramos a esta mujer en medallón floral, también de colección privada. Aquí miramos, pues, ya un poquito del trabajo del retrato, como el anterior, que es muy característico de ella, miramos que es algo muy ornamentado, podemos llamarlo que es bastante comercial, tal vez no es una pieza deslumbrante, pero sin duda continúa muchas de las características importantes de Avema, de nuevo, la sensualidad de estos escotes etéreos, incluso aquí la tela no parece tela, sino que es más tratamentosa y parece más bien desintegrarse y fusionarse con la piel de la mujer retratada. Aparte de eso, pues, tenemos las flores que están alrededor, que terminan de ornamentar a la mujer, que está decorada, aparte de ella, también muy ornamentada, con este pañuelo verde en el cuello y los muñejos sobre su cabeza, que contrastan con la calidez de su cabello peño rojo. Es una pieza, pues, de contemplación muy hermosa. Ahora, dos de mis piezas favoritas son las dos que vamos a ver adelante. Son representaciones que ella hace de la música y de la pintura, a ambas las miramos representadas como musas. En este caso, la de la música fue 8.893, la pintura es de 1897, y ambas son acuarelas. De nuevo, ambas son musas, y aquí creo que hay una voluptuosidad, una sensualidad un poco más evidente, sobre todo en el caso de la pintura, y una elegancia, pues, increíble. Y aparte de eso, pues, miramos los símbolos de la pintura, en el caso de la musa de la derecha, en los pinceles, lo miramos en el lienzo que está sobre las flores, en la parte derecha, al lado de las rodillas de la mujer, de la musa, y miramos la paleta también. En el caso de la pintura, aparte de la musa, pues, miramos algunas partituras, miramos el violín, y si bien en la música miramos algo más discreto, creo que podemos mirar esto como una evolución también del trato del cuerpo femenino. En el trabajo de Luisa Bemann, en la pieza de la pintura de la derecha, donde evidentemente hay una mayor sensualidad y una mayor corporalidad. Ahora, estas representaciones, pues, no mitológicas, pero sí como muy simbólicas de las cosas, las podemos seguir viendo en obras como esta, esta pieza en 1913, que se llama Flora, también de colección privada, miramos a la diosa Flora, la diosa de las flores, de esos que tanto le gustaba a ella, sentada en este jardín precioso, donde miramos girasoles, miramos violetas, rosas, claveles, miramos hortencias, es algo espectacular, es verdaderamente una de las cosas muy favoritas de Avema, y encontramos, tenemos aquí una sensualidad un poco más evidente, aquí el torso sí está descubierto, descubrimos una sensualidad en el pezón, que se muestra, pues, de manera muy delicada, a través de la tela transparente, y el otro que sale, pues, de manera más libre, aparte la pose de Flora, nos da una sensación de realeza, le da una sensación de hada, de algo muy mágico, como que hay algo muy mágico pasando ahí, e incluso miramos que de las manos, de la mano derecha, si es la mano derecha, de Flora, miramos algunos pétalos caer para presentar ese símbolo de ella como la creadora de las flores, o sea, una pintura espectacular. Si continuamos ahora con esta pieza, creo que acá miramos también el deseo de Avema por representar a figuras femeninas fuertes de la historia, en este caso, miramos a Juana de Arco, en el incendio de Reims, una pieza en 1914, también de colección privada, en la parte de arriba, pues, estaremos viendo un ángel protector, hay que recordar que Juana de Arco, o sea, decía que escuchaba la voz de Dios, y que la voz de Dios le indicaba que ella debía luchar y proteger a su gente. Entonces, acá miramos a una Juana de Arco muy andrógina, que es muy interesante, porque en las piezas anteriores miramos mayor sensualidad en el trato del cuerpo femenino. Pero en esta pieza, aquí tenemos una preguntita de Karen Durón, que nos dice, bueno, es una consulta, ¿los colores tenían que ver para reflejarlo mejor o solo era para rasgo de cada uno? ¿Qué daba el pintor? No entiendo muy bien su pregunta, pero en el caso de la paleta de los colores, los artistas usualmente la van desarrollando con el paso del tiempo, la van ajustando para que les sea útil para representar o capturar de mejor manera lo que ellos quieren expresar en sus trabajos. En el caso de Luisa Dema, podemos mirar que la paleta, su paleta es una paleta que contrasta unas tonalidades, pasteles muy suaves y muy delicadas, con colores un poco más sólidos. Como en el caso de esta pieza de Juana de Arco, pues miramos que hay un azul muy, muy fuerte, muy pesado, en la ropa del personaje histórico, en su escudo, y eso se contrasta perfectamente con el trato de la luz, que está en la parte de arriba con el ángel, que es un amarillo pastel más delicado, e incluso pues los naranjas que representan el fuego de Reims que está al fondo de ella. Tal vez espero poder haber respuesto su pregunta con esto. Y bueno, si seguimos un poco con esta pieza de Juana de Arco, que es otra de mis favoritas, pues de nuevo me parece muy interesante y muy intencional, en mi opinión, el que retratara esta figura histórica a manera de representar el poder o la fuerza femenina. Y para finalizar, pues vamos a ver retratos de quien fuese la pareja de Luis Adema a lo largo de su vida, que es Sara Bernhardt. Vamos a ver que ella le dijo muchísimos retratos a su novio, y que con el paso del tiempo, también nos sirven para mirar la evolución de la estética de esta artista francesa. En el caso de esta primera obra, es de 1879, miramos la firma larga de Luis Adema a través del contorno del círculo de esta pieza, y miramos a Sara Bernhardt, retratada justo en el centro, en un perfil, en un dibujo, que va siendo pues un poco brusco, tal vez no tan desarrollado, pero que luego ella perfecciona para el siguiente retrato que tenemos acá, que es el retrato de siempre Sara Bernhardt de 1880. Acá puedo mirar pues que hay una evolución en el dibujo de Luis Adema, miramos una delicadeza enorme en las líneas, empezamos a mirar pues ese desarrollo de esas texturas interesantes de la tela que tanto le caracterizan, y esta evolución pues llegaría a su culmen en el tercer retrato de Sara Bernhardt, elaborado en 1875, donde simple y sencillamente hay un trabajo espectacular, sobre todo, no solo en el rostro, no solo en el cabello y en la sector del cabello, sino en la ropa. Recordando que Luis Adema era diseñadora también, era diseñadora de modas, no solo era pintora. Miramos un trabajo espectacular con las técnicas y la manera de pintar del impresionismo que ella utiliza para dar una textura, una esponjosidad increíble a la tela, a la ropa. Y miramos que en el caso de este vestido, ella utiliza pequeños puntos de color blanco puro para darle una sensación de luminiscencia, como de luz. Lo hago con un poquito más grande para que lo puedan ver bien. Es una luz que hace brillar este vestido, aparte de unas texturas hermosas tanto en el encaje del cuello como en el encaje del resto de las partes. Los detalles también son impresionantes, desde la rosa en el centro del pecho hasta la pequeña corona que también tiene brillo propio. Es algo simple y sencillamente espectacular. En general ella de nuevo contrasta la calidez del cabello pelirrojo de Sarah Bernard con el color azul un poco más sólido del fondo y también con el azul de las sombras del vestido mismo. Es una pieza exquisita y probablemente es una de las mejores obras desde Luis Adema. Y pues para finalizar, la última pieza es como una fusión de los dos temas importantes del trabajo de Adema, que son de nuevo como representar la realidad de la... no la realeza, sino de las familias de dinero, de las familias dineradas de Francia a finales del siglo XIX, junto a la representación de una mujer que ella amaba, en este caso su pareja Sarah Bernard, pero a la vez la representación de la mujer como una figura fuerte y poderosa. Por eso en este caso Sarah Bernard la vemos en una escena de casa. La miramos en un porte increíble, porta un azul profundo y muy hermoso, que de hecho se parece mucho al azul que lleva a Sejuana de Arco en la pieza que miramos anteriormente y la pose sin duda es una pose con una gran seguridad. Miramos que acá también el uso del blanco para la ropa de Sarah Bernard se repite, o sea como un símbolo de pureza y también como un contraste con lo oscuro del azul de la ropa, que aparte de ese amarillo hermoso que llevan las mangas, que llevan el collar, que llevan los bolsillos, pues simple y sencillamente le dan a la figura de Sarah Bernard un fuerte sin igual, su rostro sigue siendo igual, de blanco y de perfecto, pero su mirada es más decidida y mira hacia el horizonte como buscando la casa misma, mientras sostiene como un puño bastante fuerte a los dos sabuesos que se encuentran a sus pies. Es una pieza que creo que resume perfectamente tanto la evolución estética como los temas importantes para esta artista francesa del impresionismo y que de nuevo, tal vez el nombre de Lisa Bema no nos suene mucho cuando hablamos de impresionismo porque obviamente nos salta, sobre todo Claude Monet, creo que es la primera persona en la que pensamos pero esta invisibilización de las mujeres en la historia del arte es algo que afortunadamente se ha ido resolviendo y se va trabajando para ir borrando poco a poco y pues espacios como estos me parecen perfectos para hablar de estas mujeres creadoras de la historia del arte que han hecho una contribución que ha sido invisible y casi silenciosa pero muy potente y poderosa para el avance del arte mismo. Entonces con eso pues estaremos terminando este live del día de hoy, espero lo hayan disfrutado muchas gracias por acompañarme y ya saben cada 15 días vamos a estar aquí en el YouTube del Museo para la Identidad Nacional siguiendo con más lives, así que les invito a que estén muy pendientes denle like a este video, suscribanse, compártenlo y si no se han podido pues suscribir al resto de nuestras redes sociales, háganlo, nos pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram o Museo para la Identidad Nacional o Mino Honduras, así nos pueden encontrar. Entonces si más les mando un muy muy fuerte abrazo, espero que hayan disfrutado normalmente este live y hasta luego nos estaremos volviendo en otros espacios.